Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Baraba Piscinocchi y hoy tengo el gusto de entrevistar a Alexia Estradas. Ella es jugadora de la selección de fútbol femenino de Guatemala. Alexia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por tu espacio, por permitirme hacerte esta entrevista. Hola, muchas gracias por invitarme a hacer la entrevista. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, Alexia, ¿quieres contarme sobre vos para empezar? Sí, mi nombre es Alexia Estrada. Tengo 21 años. Juego para la selección de Guatemala y también estoy en colegio en Estados Unidos pagando para CSU Stanislaw en California. Genial. Bueno, Alexia, ¿cómo te fue en el año 2021? Muy bien. Pues sí, es mucho, yo empezó a, mucho cambio. Yo empezó a jugar con mi nueva escuela aquí en CSU Stanislaw. Es mi primer año jugando con ellos. Y también con la selección fue la primera vez que jugó, entrenó y todo con la selección y estaba una buena experiencia. ¿Y tu último partido del año pasado? ¿Cómo fue? ¿Perdón? ¿Tu último partido del año pasado? ¿Del año pasado? ¿De 2020? ¿No, 2021? Ah, ok. Pues mi último partido fue con Curaçao o contra Curaçao con la selección y fue muy bien. Ganamos 6-0 y somos felices. Y para, vamos a trabajar y para, vamos a trabajar y para, para hacer más y, y ganar más, ojalá. ¿Y tuviste algún logro ese año, o sea, el 2021? ¿Tuviste un logro además de ese que te haya marcado? Tipo, como que te haya gustado mucho. Yo no, ahorita no, no pienso que hay uno, yo pienso más en 2020 que tenía con COVID y todo eso fue más difícil, pero este año todo está saliendo muy bien y muy positivo, la verdad. Bueno, y contame, para los que no lo saben, ella es portera. Me gustaría saber cómo fue que llegaste a la selección o cómo fue que quisiste ser jugadora y pasaste a ser portera o fuiste directo a ser portera. Sí, pues yo empecé a jugar portera cuando yo tenía 10 años. Yo estaba en un equipo y, y empezó a jugar en, en la cancha y la, como, jugadora. Y no, yo no estaba portera, pero la persona que estaba portera quebró su hueso aquí. Y, y después nadie, no teníamos un portera. Y mi papá dijo que, dijo, habló con, con mi técnico y dijo que, a mi hija puede tratar de ser portera. Ah, y después de eso, ah, y después de eso yo fui, ah, yo juego portera y me quedo allí. Ah, y, y me gustó. Y, pues, ah, a la selección yo empecé a jugar, ah, en diciembre. Yo fui a un convocatoria para entrenar, ah, y llego ahí porque mi papá me estaba ayudando, ah, y me ayudó a contactar con, ah, profe Eddy, ah, y mandó mis, mis destactados también, ah, a profe Eddy y miró como juego y todo eso. Ah, y ahí llegó a la selección, sí, y me, me invitaron a regresar para los partidos en, ah, febrero. Buenísimo. Y, ¿tuviste algún, desde los 10 hasta ahora, tuviste algún problema que, o una lección, una lesión o algo que no te permitió seguir jugando, pero después pudiste superarla? Ah, de verdad no, no, yo nunca tenía algo como un quebrado hueso o nada así que estaba, ah, o que me necesitaban operar o nada. Sí, ah, gracias a Dios, adiós, ¿verdad? Porque hay mucho, yo tengo muchas compañeras que, que tenían algo así y, ah, sí es algo difícil para regresar a jugar y todo eso. Ah, pero sí, gracias a Dios que yo nunca tenía uno o algo. Pero, ah, la verdad que nada pasa, pero, ah, sí, nada. Bueno, qué suerte entonces. Y, ¿tu apoyo familiar cuando decidiste empezar a jugar o cuando entraste a la selección, cómo fue? Perdón, ¿puedes repetir otra vez? ¿Tu apoyo familiar, tipo, cuando entraste a la selección que, o cuando empezaste a jugar, cuando dijiste, quiero ser portera, ¿cómo fue? Ah, pues mi, mi familia estaba muy, me apoyó mucho, ah, de verdad porque, ah, mi papá jugó, ah, fútbol también y él estaba un portero y, y claro que él quería que yo esté en su, eh, el mismo, ah, camino de él, ah, y la oportunidad de jugar con la selección es algo que él nunca tenía, ah, y, ah, y me siento muy orgulloso y feliz que tengo la oportunidad, ah, a hacer todo eso y, y, ah, de verdad me, me da mucho apoyo, ah, toda mi familia también en, ah, en Guatemala me, me apoyan mucho, ah, y mi, mi, como mi familia aquí, mis compañeras de escuela y, ah, mis técnicos de aquí también me estaban, me estaban ayudando y están muy felices para mí también, ah, en todo lo que estoy haciendo y, ah, en trabajando. Bueno, me parece buenísimo, entonces. Eh, así como decís que te sentís orgullosa de llegar a donde llegaste, ¿qué aprendizaje o qué enseñanza te deja el deporte para vos o, o, o tu club, o ser parte de la selección? ¿Qué enseñanza te deja? como decir que te deja que significa para vos o sea que sentís cuando jugas a la selección sí pues siento orgullo otra vez orgullo y muchas emociones de verdad porque yo sé cuando yo pongo yo pongo mi camisola que estoy representando representando mi familia mis papás y es es un grande honor la verdad porque muchas muchas niñas y otra gente quieren hacer mi posición también allí y es es un honor de verdad porque como no muchas pueden hacerlo y para para estar allí y tener la oportunidad de representar guatemala es grande porque se me siento muy orgulloso para representarlo y feliz siento muy feliz y para vos cuáles fueron tus mejores momentos en cuando estaba jugando con la selección o no si cuando estaba jugando desde chiquita pues con la selección a mi momento favorito pues memorable y eso es después del primer partido en antigua cuando regresamos a como yo no sé cómo decirlo locker room con donde están todas las niñas después del partido y estamos poniendo música en la bocina es eso no es feliz todo el ambiente ambiente es feliz y todos están contenta y es un momento que siempre me va a quedar porque todos estamos felices y fue mi primer partido con la selección y es a muchas emociones pero eso fue mi momento favorito con la selección a jugando cuando yo estaba chiquita y yo pienso que fue cuando a yo yo estaba entrenando con yo tenía para mucho tiempo mi mi técnico de portera estaba mi papá y la primera vez que yo tenía otro técnico y la primera vez que yo tenía otro técnico fue un momento grande para mí porque yo estaba aprendiendo muchas cosas diferentes que yo nunca sabía y también otro mentor que mentor que que me enseñó diferentes cosas que que mi papá no podía mostrarme y y eso fue un grande momento también porque yo sentí que yo estaba creciendo como portera que porque porque yo siento que mi papá ya me enseñó todo que podía enseñarme y es 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 un límite que ya tenía pero sí es dos momentos claro necesitabas más ayuda profesional necesitas más ayuda profesional más pero no pasa nada tenés alguna virtud que puedas destacar de vos algo que te guste mucho a la hora de jugar que tenés vos que que gusta jugar verdad que para mí es a las jugadoras que yo yo me gusta que en fútbol estás un equipo y eso por eso yo juego por para mis compañeras y cuando entramos al cancha estamos jugando para nosotros y ese como sentimiento sentimientos es es algo fuerte porque vas a tratar más duro porque tu compañera está tratando también y quieren ser buenas para nosotros y ustedes y todo eso pero eso es que mi cosa favorita es jugar fútbol porque la verdad está como otra familia que tienes a cuando entres tu cancha o a tu equipo y tenés algo que no te guste de vos a la hora de jugar algo que no te agrade de de yo de como yo juega no no pienso que es algo que no me gusta pero hay cosas que puedo trabajar trabajar más pero yo pienso que siempre siempre alguien van a tener cosas que pueden mejorar pero si piensas que es algo que no gustas es más negativo yo pienso que y necesitas tratar a verlo a algo que puede mejorar y y en ese en este como manera es es algo que puedes crecer pero a mí yo pienso que es ya yo pienso que es así solo algo no es algo que no me gusta pero siempre puedo tratar a mejorar claro mejorarlo entonces bueno alexia antes de terminar quería preguntarte si tenés objetivos para para este dos mil veintidós tanto grupal con la selección o sola yo para los mil veintidós pues con la selección a mi 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 objetivo o meta es para avanzar y ojalá que ganamos el grupo que estamos ahorita y después el otro grupo después y podemos avanzar a la a la cualifica cualifica que es la palabra cualificación cualificatoria de de coca cap y de la mundial y ojalá que podamos ir al mundial a y personal a mejorar solo mejorar en mi posición a yo estoy trabajando a ser más fuerte a con pesas y cosas así porque es algo que yo no no nunca que estaba haciendo a y sí esos son mis como dos metas para este año y a largo plazo tipo dentro de muchos años eh tenés alguna meta ah sí después de de colegio y estudiar ah quiero seguir jugando y ah tal vez ah algo profesional jugar profesional ah es mi meta larga porque ah me encanta fútbol y ah quiero seguir jugando ah si tengo la oportunidad buenísimo entonces alexia gracias de nuevo por tu tiempo y nada espero que te siga yendo muy bien en la selección y eso gracias por por permitirme sí muchas gracias por la entrevista ah saludos un gusto gracias 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 gracias